bienvenidos a un nuevo vídeo de límite y hoy les voy a explicar cómo eliminar todas las particiones ya sea de un pendrive o de cualquier disco rígido interno o externo que hayan utilizado por ejemplo como unidad boteable y que tengan particiones ocultas que no pueden eliminar y que quedan además ocupando espacio esto sirve también para borrar todos los datos de una unidad que hayan particionado en una mac o en un sistema con linux y que windows no sea capaz de eliminar tengan en cuenta que realizar este proceso obviamente se van a perder todos los datos lo que nos va a permitir es restablecer el pendrive o el disco al estado de fábrica y darle una nueva partición por ejemplo yo tengo conectado en este momento un pendrive boteable que es para mac y si estoy en windows y lo quiero reparticionar para usar en windows vamos a ver que en el administrador de discos me muestra acá este disco de acá tiene una partición de 6 gigas con 90 una de 200 megas que es la partición efe y después un espacio no asignado si yo quisiera eliminar estas dos particiones y le hago clic derecho vamos a ver que la opción de eliminar volumen está en gris está deshabilitada y no podríamos hacerlo desde acá desde windows entonces me quedarían esos 200 megas ocultos e inutilizables para eso les voy a explicar cómo se hace para borrar todas las particiones con un simple comando y sin instalar ninguna aplicación extra así que vamos con la intro y arrancamos para realizar este proceso lo que vamos a hacer es ir al menú inicio vamos a escribir cmd para entrar en el símbolo de sistema y le voy a hacer clic derecho y voy a ejecutar como administrador otra forma de llegar a el símbolo del sistema si no lo encuentran por el menú inicio es apretando la tecla de windows y r en el teclado y acá en el cuadro de ejecutar escriben también cmd entonces se les va a abrir la misma ventana una vez que tenemos la ventana de símbolo de sistema abierto vamos a escribir disc part y hacemos un enter una vez que entramos dentro de la utilidad de dispart que es una utilidad que viene preinstalada con windows por lo cual no hay que instalar nada nuevo lo que vamos a hacer es escribir el comando list disc este comando nos va a mostrar todos los discos que tiene conectado a la computadora en mi caso tengo cuatro discos disco 0 1 2 y 3 tenemos que identificar cuál de estos cuatro es nuestro pendrive normalmente el último de los discos que aparece es el último que conectamos por lo cual en este caso el disco 3 sería el pendrive igualmente para asegurarnos que es ese podemos mirar el tamaño del disco en este caso 14 gigas mi pendrive es de 16 pero figura como 14 en este caso el disco 3 es el pendrive es el disco correcto el que voy a tener que limpiar simplemente una vez que tenemos identificado el disco vamos a escribir el comando select disc y el número de disco en este caso el 3 hacemos un enter y nos dice el disco 3 es ahora el disco seleccionado y simplemente vamos a ejecutar el comando clean le hacemos un enter y ahí nos limpió el disco satisfactoriamente quiere decir que eliminó todas las particiones que tenía generado el pendrive y lo dejó en cero lo siguiente que tenemos que hacer es escribir exit para salir de acá exit de nuevo para cerrar el símbolo del sistema y una vez que se cerró la ventana me voy a ir a este equipo con clic derecho voy a ir a administrar y acá me voy a ir a administración de discos como vemos si me voy para abajo al disco 3 ahora tengo solamente el espacio no asignado de 14.44 y lo que tenemos que hacer es crear una partición para poder empezar a usarlo para eso le hacemos clic derecho nuevo volumen simple acá vamos a siguiente siguiente otra vez siguiente de nuevo acá le podemos poner un nombre al pendrive en este caso lo voy a poner simplemente pendrive para identificarlo acá podemos seleccionar el sistema archivos que puede ser fa 32 que es como normalmente vienen los pendrive de fábrica o podemos usar también ntfs si lo que estamos formateando es un disco externo que tiene más cantidad de gigas pero si tienen un pendrive de hasta unos 32 gigas más o menos lo más normal es usar el sistema fa 32 después hacemos clic en siguiente y finalizar esperamos unos segundos y ahí ya nos aparece la unidad f con el nombre que le pusimos si cierro el administrador de discos y me voy a este equipo vamos a ver que tengo acá el pendrive f en una única partición y si entramos ya está listo para ser utilizado eso sería todo por este vídeo espero que les haya servido cualquier duda me pueden dejar como siempre en los comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo